Escuchar tu voz en la oscuridad, me asimaré, recordar tu imagen, tu silueta, en la grieta, mientras yo imagino el olvido, muero entre el rocío y la hierba de tu brillo, fuera del deseo, desearían haber vivido sin tu imagen. Muchas desgracias, así no es. Continuar, continuar, es de mar, es de mar. Mientras sonrías a andar, derramabas misura, matabas mi amor, las puertas del cielo abran, ángeles que te miran con celo para castigar tu soberbia. En el fondo maldices con lágrimas amargas, descubriendo encuentros, sentimientos llenos de recuerdos, recorriendo tu alma. Escuchar, escuchar tu voz en la oscuridad, me asimaré, recordar tu imagen, tu silueta, me asimaré. Escuchar, 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 no sé más.